La sociedad mexicana está enojada, molesta y no la vamos a contentar con una teoría de una coalición. Siempre se han aliado los partidos para vencer a otro y sus estatutos y sus condiciones y sus compromisos quedan en eso, en un deseo o en un sueño. Hoy no será la excepción, creo que se tiene que ir más allá del tema de coalición. Estoy de acuerdo con todos ustedes en el sentido de que tenemos que buscar una alternativa que permita que primero generemos confianza. Y la confianza se va a generar si sacrificamos nuestra aspiración de llegar al poder por el solo hecho de llegar al poder. Ahora, les pongo un ejemplo, 6 mil 700 millones de pesos recibirán los partidos políticos para hacer sus campañas. Y eso molesta a los ciudadanos, eso enoja demasiado a los ciudadanos. Yo estaría de acuerdo en eso y con ustedes, siempre y cuando ustedes hoy o en los días que logren tener esta coalición, renuncien a la prerrogativa pública y se lancen al ruedo con sus propias uñas. Eso sería grandioso para este país. ¡Gracias!